Quiero habitar en tu intimidad Donde sé que te voy a encontrar Quiero habitar en tu intimidad Donde sé que te voy a encontrar Dígale al Señor Si tu presencia conmigo no va Yo no voy a ningún lugar No quiero llegar No voy a llegar Si tu presencia conmigo no va Yo no voy a ningún lugar No quiero llegar No voy a llegar Quiero habitar Dígale en tu intimidad Donde sé que te voy a encontrar Donde sé que te voy a encontrar Donde sé que te voy a encontrar Quiero habitar en tu intimidad Donde sé que te voy a encontrar Dígale si tu presencia Si tu presencia conmigo no va Yo no voy a ningún lugar No quiero llegar No voy a llegar Dígale al Señor Si tu presencia conmigo no va Yo no voy a ningún lugar Yo no voy a ningún lugar No quiero llegar No voy a llegar Y no me voy Hasta que suceda Hasta que tu gloria Inunde mi interior Y no me voy Y no me voy Hasta que suceda Hasta que tu gloria Inunde mi interior Dígale si tu presencia Y no me voy Y hasta que suceda Hasta que tu gloria Inunde mi interior Que tu gloria Inunde nuestra vida Y no me voy Dígale Señor Aquí estoy Hasta que suceda Para darte la gloria Hasta que tu gloria Inunde mi interior Si tu presencia conmigo no va Yo no voy a ningún lugar No quiero llegar No voy a llegar Dígale Si tu presencia conmigo no va Si tu presencia que está conmigo no va Yo no voy a ningún lugar No quiero llegar No voy a llegar No voy a llegar No voy a llegar No voy a llegar Y no me voy Hasta que suceda Hasta que tu gloria Inunde mi interior Dígale Y no me voy Y no me voy No me voy Señor Me acompaña Tu gloria Tu gloria Tu gloria Tu gloria Hasta que suceda Hasta que tu gloria Inunde mi interior Si tu presencia conmigo no va Yo no voy a ningún lugar No quiero llegar No voy a llegar Canta el Señor con todo su corazón Ay, no presencia conmigo no va No voy a llegar No voy a llegar No voy a llegar No voy a llegar Dígale Si tu presencia Si tu presencia conmigo no va No voy a llegar No voy a llegar No voy a llegar No voy a llegar Sabemos que tu presencia está en este lugar Si tu presencia conmigo no va No voy a llegar Sabemos que tu presencia está en este lugar No voy a llegar No voy a llegar Si tu presencia Si tu presencia conmigo no va Y tu presencia está en este lugar Señor con tu pueblo Con tu iglesia No voy a llegar Dígale Si tu presencia conmigo no va Yo no voy a llegar Yo no voy a ningún lugar No quiero llegar No voy a llegar No voy a llegar Y no me voy a llegar Inunde mi interior Y no me voy Hasta que suceda Hasta que suceda Hasta que tu gloria Y no me voy a llegar Y no me voy a llegar No 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 voy a llegar Y no me voy a llegar No voy a llegar Que está Que está con nosotros Si tu presencia conmigo no va Si tu presencia conmigo no va Yo no voy a ningún lugar No voy a llegar No voy a llegar No voy a llegar Sin tu presencia conmigo no va Sin tu presencia conmigo no va Yo no voy a ningún lugar No quiero llegar No voy a llegar Te adoramos Señor Adórenle Aleluya